Tanto me entretienes, sabes que te quiero Y aunque seas mi muerte, lloré, lloré Desde que te vi ya me regaste más Cuando me imprené de la luz de tu cara Y ahora que te tengo cerca ya estás en mi cama Quisiera quererte tanto y tanto y tanto hasta que llegue el alma ¡Olé! Cerca del río donde duermen los barcos Siempre hace frío, frío, frío Cerca del río donde vengo a buscarla Siempre hace frío, cerca del río donde duermen los barcos Sobre la arena con sus oíos Y acadomse del palabra mío Del palabra mío Del palabra mío Amar mío ¡Olé!